She is weak like a pancake Ay, yeah, yeah, pull up, ay, pull up, yeah, pull up, ay, pull up, ay, pull up, ay, 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 ay Me encapuchado, despacio me acerco, eso negro asutao I'm off the honey, baby, no te duermas, ahora voy a amar original Tú no puedes imitar, tú te crees super duro, nah, nah Eso cap, tu shorty on my lap, ropa black on black, she get wet, she get wet, yeah, we Eso cap, tu shorty on my lap, ropa black on black, she get wet, she get wet, yeah, she get wet, yeah, she get wet, yeah, she get wet Ábrele parao, somos la yeka de esta vida, insana me duele No debo contar dinero cada semana, perdí la cuenta de cuántos gasto jodiendo con fulana Ya ve, 11 con el 12, por si alguno sale rana conmigo Le gusta pecar, a mí no me importa pecar Si con ella, por ella, me gano una querella, checa los míos Cantando, llega pa' to' raperos la meca Bando, voy a ver the building, mantenemos la manteca Encapuchado, despacio me acerco, eso negro asutao I'm off the honey, baby, no te duermas, ahora voy a amar original Tú no puedes imitar, tú te crees super duro, nah, nah Eso cap, tu shorty on my lap, ropa black on black, she get wet, yeah, she get wet, yeah, yeah Eso cap, tu shorty on my lap, ropa black on black, she get wet, yeah, she get wet, yeah, yeah Sícc's me back guacF C show. Espacio me acerco eso negro asutao' I'm off the honey, baby, no te duermas, ahora voy a amar original Tú no puedes imitar, tú te crees super duro, nah, nah Eso cap, tu shorty on my lap, ropa black on black, she get wet, yeah, she get wet, yeah, yeah Eso cap, tu shorty on my lap, ropa black on black, she get wet, she get wet, yeah, yeah, she get wet, yeah, adjusted way Gracias.